¿Escuchaste hablar de triquinosis? ¿Sabías que se trata de una enfermedad parasitaria que se contrae al consumir carne de cerdo mal cocida o chacinados como jamón crudo, bondiola, longaniza, chorizo o panceta elaborados con carne infectada? ¡Vos podés prevenirla! Adquirí carnes chacinados o embutidos seguros provenientes de comercios habilitados. Verificá en el rótulo que hayan sido elaborados por empresas autorizadas. Cociná bien la carne de cerdo hasta que desaparezca el color rosado. Salar o ahumar no mata al parásito. Los productos de caza o faena familiar llévalos a un laboratorio habilitado para realizar un análisis de digestión artificial. Si presentás síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, inflamación de párpados y dolor muscular, acercate a tu centro de salud más cercano. La prevención es tarea de todos. Para más información, podés comunicarte con la dirección de Bromatología. 43 79 79. Es un mensaje del Partido de Pergamino.